Soy el blanco de sus críticas, habladores que murmuran mis líricas Por su potencia rítmica, es pura química No se equivoque papá, que lo mío si es la mía Son letras eléctricas, no plásticas, envidia, curiosidad a mí ¿Qué más me da? Cierre la boca pa' que no se le vaya la baba Que si hablo de calle mucho se pica Se molesta y miedo me critican Agüita, agüita Son los actos que hacen que un hombre deje huellas en asfalto Son los días, testigos que nunca hablaron de mis rebeldías Noches, testigos de mis salidas Madre que lloraste por mis heridas Perdóname por haber escogido el camino de espinas Donde las escogidas se cojejeron en hogares Donde la luna siempre canta y las paredes son temporales Donde los problemas se hicieron normales Fui uno más en la estadística, en las correccionales Y en el que alberto que va a prender a buenas medidas Que deje a las aulas, voltea a limpiar las aulas Y encontrar nuevos amigos que tengan buena su aura Y en el que alberto que va a prender para el horizonte Llegando a ser el primer escritor Que bajó desde un monte Hombre que con la pucha de mirada triste Que ella casi no tiene corazón Por dejar el roso de ver cada tema que yo viste Por eso no te asombras y arrablarme ven llorando Es que le trate con estas piedras insisto un alma agonizando Que no quiere morir sino peleando Hombres de piedras son Almas de cristal Hombres de piedra Son Almas de cristal Son como una piedra Llego los sentimientos Intentaron pensamientos Llego a los grupos de actuar Almas de cristal Son como una piedra Son como una piedra Puedan desiguitarme Mi obsesión Se define su carnaval Hombres de piedra Son como una piedra Hombres de hombres fuertes Procedí en todas las armaduras Para que mi alma no se vaya Para el suelo Mi batalla yo te acuerdo en esto Y no cuando te beses Yo pongo pretexto Son como una piedra Son como una piedra Con un poco carnaval En los desplazados Para que mi alma no se vaya Para el suelo De un monumento Que no ha sido derrumbado Hombres de piedra Son Con alma de cristal Hombres de piedra Son Con alma de cristal Hombres de piedra Son Con alma de cristal Con alma de cristal Hombres de piedra 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 Hombres de piedra